Tres muertos, dos de ellos policías y un capitán del ejército, ocho policías más heridos y ocho vehículos incinerados. Es el balance entregado por las autoridades del departamento en las primeras 24 horas de paro ilegal presionado por el clan Úsuga. Pese a las medidas adoptadas, el poder intimidatorio de este grupo ilegal se sintió en 18 municipios de Antioquia. Además de las muertes de los dos policías en Puerto de Río y del oficial del ejército en San Pedro de Urabá, el hecho más grave que se presentó en el departamento fue el atentado uniformados en Buriticá. Cuatro policías, en primer momento quienes son funcionarios de la seccional de tránsito y hacen puestos de control permanente en la salida de Pingure hacia la entrada al municipio de Buriticá. Le lanzaron un artefacto de explosión en la parte alta de la montaña y al ver los policías ser reaccionados se tiraron al piso y fueron impactados con las, tuvieron laceraciones. El miedo que se apoderó de los habitantes sigue latente, especialmente en las regiones de Urabá, Magdalena Medio y Bajo Cauca. En el día de hoy, viendo la situación, se han programado tres consejos de seguridad. A las nueve y media de la mañana estaremos con el gobernador, el vicepresidente de la República, adelantando consejo de seguridad en el municipio de Carepa. Luego nos trasladaremos a las once y media, doce, más o menos, estaremos en consejo de seguridad en pleno en el municipio de Caucasia. Y a las una y media, dos de la tarde, más o menos, aproximadamente, dependiendo de los tiempos, estaremos en Puerto Berrío realizando el consejo de seguridad. Hoy se tienen previstos consejos regionales de seguridad en Apartado, Caucasia y Puerto Berrío. El reto de las autoridades es devolverle la confianza a los habitantes. Sabemos que es una posición de este grupo de clan Úsuga para poder acceder a negociaciones o a nivel de características con el orden nacional, pero nosotros vamos a apoyar las alcaldías, estamos haciendo un esfuerzo por tener un acompañamiento a todos los alcaldes que tengan los recursos pertinentes para eso. Aunque el reporte hoy en Urabá es de relativa normalidad, en regiones como el Nordeste y el Bajo Cauca, el comercio continúa cerrado.